Hola emprendedores y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal crear mi empresa. Hoy vamos a hablar del concepto de la economía circular. ¿Estáis preparados? Vamos allá. Cuando piensas en la naturaleza, imaginas que una planta crece, igual se convierte en árbol, las hojas del árbol se van cayendo y las van descomponiendo hongos, pequeños insectos o también otros animales van a comerse las plantas y esos animales al final de sus vidas también se mueren, se descomponen y todos esos nutrientes vuelven al suelo para ser absorbidos por las plantas nuevamente. Aunque realmente la fuente de energía en la tierra es el sol y las plantas la absorben mediante la fotosíntesis y luego el resto de los organismos se aprovecha de esta fuente de energía indirectamente. Pero toda esa energía, además de la materia que ya está en la tierra, se va reciclando una y otra vez y por eso las plantas van creciendo gracias a los nutrientes que asimismo proceden de la descomposición de otras plantas y animales y van añadiendo más energía solar. A lo largo de millones de años, los restos de estas plantas y animales se van transformando poco a poco en hidrocarburos y por eso podemos usar el gas o el petróleo que no son nada más que millones de años de energía solar. ¿Cuál es el problema? Por supuesto ya sabemos que además de los problemas ambientales, de los problemas con el CO2, el efecto invernadero, etcétera, los recursos en la tierra son limitados, los recursos de petróleo y de gas son limitados. Y si combinamos esos dos problemas, el problema de los gases a efectos invernaderos y la limitación de los recursos, llegamos a una idea interesante que es, al igual que la naturaleza tiene un sistema de ciclos, es decir, que la materia y la energía se van reciclando una y otra vez, pues quizás de nuevo para los humanos haya llegado el momento de copiar a la naturaleza y intentar hacer lo que se llama una economía circular, es decir, una economía donde se intenta recuperar cada producto que se hace para darle un segundo, un tercer, un cuarto, un quinto uso. Ahora mismo estamos en unas fases muy iniciales de esto y muchas veces como muchos se les da un segundo uso a algunas cosas como las botellas de plástico o el vidrio, pero no hemos llegado a integrar realmente el concepto de economía circular como principal motor de la economía. Y sin embargo, tenemos un problema, porque si seguimos con esa lógica de extracción de recursos, solo tenemos una solución a medio y largo plazo, será salir de la tierra, explorar nuevos sitios y extraer los recursos de aquellos sitios. Y de hecho, ya se está pensando en cómo podríamos intentar minar asteroides o ir a Marte, a la luna, etcétera. Y luego está la otra filosofía, que sería redirigir la economía hacia un sistema mucho más circular de reciclaje, reutilización de los recursos para aprovecharlos mejor durante muchísimo más tiempo. Yo creo que probablemente lo que se va a hacer es una combinación de las dos cosas. Pero hoy vamos a hablar de economía circular y de cómo vosotros, los emprendedores, podéis innovar inventando nuevas formas de reutilizar una y otra vez los recursos que ya tenemos a disposición. Hay muchos ejemplos ya. En la industria de la madera hay un residuo que se llama el serrín, que no es más que el polvillo que se crea al cerrar la madera, que se suele usar de múltiples maneras. Una de ellas, por ejemplo, es usarlo para hacer cubiertos desechables, ya que en muchos países, por ejemplo en la Unión Europea, ya están prohibidos los cubiertos desechables de plástico. Y el serrín le da una consistencia, una resistencia que permite crear cubiertos sólidos, pero al mismo tiempo que sean biodegradables. ¿Cuál es el problema con ese sistema? Es que al final del uso de esos productos normalmente se tiran de nuevo. Tampoco se les da mucho uso y tampoco estamos haciendo un círculo completo. Simplemente estamos haciendo varios usos de la misma cosa, pero al final lo acabamos tirando, aunque eso se pueda reciclar y no sea dañino para el planeta. Hay otros ejemplos que son más circulares, que son normalmente bastante sencillos. Por ejemplo, usar pozos de café, es decir, los residuos del polvo de café después de hacer una infusión. Usar esos como materia prima para hacer abonos para plantas y a lo mejor alguna de esas plantas serán plantas de café. Y ahí sí que vemos una economía circular que se parece mucho al ciclo normal de la naturaleza. Hay otras soluciones. Por ejemplo, se habla muchas veces de usar gránulos de neumáticos triturados para usarlos dentro de la mezcla de los revestimientos de carretera. Lo que pasa es que aunque se pueden reciclar los asfaltos, no es muy fácil hacerlo porque la carretera tiene que estar todavía en buenas condiciones. Hay que retirarlo todo, limpiarlo, llevarlo a una fábrica, volver a crear asfalto. Se hace en algunos casos, pero normalmente tampoco es que haya un reciclaje, sino es un segundo uso. Es decir, en lugar de quemar esos neumáticos, pues simplemente se les tritura, se les usa en el asfalto y el asfalto ahí se queda. Tampoco es que se vaya a reciclar mucho. Pero bueno, vemos que hay unos pasos que se dan en distintos sectores. También hay grandes tecnológicas que yo creo más bien como operación de marketing, antes que una solución real para el problema, han hecho algunas cosas. Por ejemplo, Apple había creado un robot capaz de desmontar cualquier modelo de teléfonos de Apple en todos sus componentes originales y era un robot que era capaz de desmontar creo que cientos de dispositivos al día. Lo que pasa es que fabricaron unos pocos, creo que más como campaña de marketing, como estaba diciendo, pero sería un tipo de solución bastante interesante. Si todas las empresas industriales tuvieran un plan para que cada uno de sus productos se pueda reciclar al 100% y que se pueden usar luego las piezas recicladas para volver a construir nuevos productos, pues sería ya conseguir la economía circular. El ejemplo de Apple muestra que tampoco es tan imposible. Lo que pasa es que hasta ahora sale mucho más barato encontrar nuevos recursos y crear las cosas desde cero que hacer esos procesos tan complejos. Pero por eso es tan importante la innovación y la imaginación de los emprendedores. Y por eso me gustaría leer en los comentarios qué ideas se te ocurren a ti de economía circular. Cómo se pueden montar negocios interesantes basados en la reutilización de los recursos en lugar de extraer, fabricar y tirar. Estaréis muy pendientes de los comentarios. Espero que este vídeo te haya parecido interesante. Si ha sido el caso dale un me gusta y tampoco dudes en suscribirte al canal porque suelo publicar un vídeo cada semana, salvo quizás en verano que ya vaya a publicar un poquito menos, pero normalmente uno cada semana. Así que no te lo pierdas. Me despido por hoy. Te deseo una semana excelente. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.